Para garantizar la seguridad durante la celebración del arrastre y la cabalgata, el Ayuntamiento de Algeciras ha puesto en marcha un dispositivo de seguridad en el que participan Policía Nacional, Policía Portuaria y Policía Local. Una colaboración que les permitirá conocer todos los detalles de esta importante jornada en la ciudad. En el dispositivo cuentan además con la participación de Algesa, la empresa municipal de limpieza de Algeciras. Y cada año llega Algeciras más y más ciudadanos de todo el campo de Gibraltar para estar con nosotros este día tan importante, en el que la seguridad, como tú bien has dicho, es muy importante. Tenemos hoy un despliegue policial bastante importante, de manera que incluso cubrimos con camiones de Algeza para proteger las vías más importantes de la ciudad de cualquier tipo de historia que pudiera haber un poquito rara. Concretamente hoy, pues tres camiones de Algeza tienen cortado el paseo marítimo en ambas direcciones y la avenida Fuerza Armada, que consideramos que son los puntos más estratégicos donde cualquier desarmado pudiera realizar cualquier cosa. Pero que el despliegue policial es bastante importante para que la ciudadanía se siente tranquila. ¡Gracias!